¡Suscríbete! Espero que le esté pasando bien Dentro de todo ¿Qué tenemos hoy? Que hoy tenemos noticias Hoy tenemos noticias Maravillosas noticias Para conseguir 12,544 piedras Estaría el pedo No, ¿verdad? Son como 20, ¿no? ¿Qué sabes qué es lo peor? No, de hecho son 14, creo No voy a hacer nada malas ¿Qué es lo peor? Que aunque nos dieran 12,399 piedras Este The Truth Ha hecho summons por un LR Y después de 7,000 piedras Le sale la primera copia ¡No mames! ¿Qué LR fue? Nappa y Vegeta No, o sea, 7,000 piedras Bueno, podríamos tener una copia Con 12,400 Correcto Yo me voy por bien servido Con una copia Correcto, correcto Pero bueno, pues vamos a ver Qué chicas nos va a traer Esta celebración Ok Gohan, Goku, Goten, Day O sea, es el día de Gohan, Goku y Goten Campaña parte 1 Correcto ¡Qué padre! Lo primero Login bonus Vamos a tener 5 más 8 O sea, es 13 5 más 9 O sea, es 14 Y 5 más 10 O sea, es 15 piedras Es colecto Dependiendo, o sea, una Subsecuentemente cada día ¿No? Correcto Y luego Tenemos Luego, luego, luego Entonces las misiones Super bien pinches especiales Que es Básicamente Gastar 58 Estamina ya ¿No? No Es gastar 30 Estamina Y hacer un evento Sin recibir daño Entonces se pueden echar Cualquier pendejada Y ya con eso Y obviamente Tenemos las misiones Que de hecho Yo les recomiendo Que se hagan en la brevedad Porque después de En 150 y en 300 Dan tickets Tickets Para el summon Entonces eso vale bastante la pena ¿No? ¿Qué más, Frankie? Luego tenemos venta ¿Verdad? Porque pues la economía Está chingona ahorita Todo el mundo tiene dinero Correcto Nadie está pensando en En llenar su refri Porque ya están llenos Entonces nos están dando 12 piedras En 50% de descuento 32 piedras Con 50% de descuento Y 91 piedras Con 21% de descuento Correcto Ahora sí que Si tienen dinero Y quieren gastar Está bien Pero no es una buena Situación para gastar Sí Tenemos La verdad Muy buen banner De Goku Summons 2 Y Vegeta Super Saiyan 2 Oye, por cierto Ya se volvió Como trending topic En mi canal de Twitch Cuando digo Summons Ya lo pusieron así Z-A-A-A-M A-A-A-S Summons Cagado Y quieren hacer un meme De mi Diciendo Summons No estaría mal No estaría mal Que cagado Luego me daré una vuelta Por tu canal de Twitch Pero para eso necesito Llegar a los 50 suscriptores Chavos, ayúdenme Métanse a mi Twitch Y denle follow Les va a salir una imagen Les va a salir una imagen De Vegeta Ok Calla huevo ¿Qué esperabas? Esperaba Una imagen de Sailor Moon ¿O qué, güey? Es correcto, güey Es correcto Tú Haciendo toda la pose Y todo el video De Sailor Moon Imagínate Yo semi desnudo Con un moño nomás Pero bueno Tenemos este maldito Summon Que la neta está Muy chingón Pero, 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 pero Más pero de todos No le hagan Summon A este banner Para nada Para nada Mi cama está destendida Sí, todos lo saben Pero, no hagan No hagan Summon Para nada ¿Por qué? Porque Porque no hay que ser Summons Alejandro Son Summons Después de el Quinto aniversario Va a venir un Goten Y un Majin Buu Que la neta Están rotísimos Están poca madre Pero vienen exactamente Las mismas unidades Que este banner Y también vienen Estos dos Entonces No hagan Summon No lo hagan Sí, ¿pa' qué? Correcto Mejor hay que ahorrar piedras Para el aniversario Correctísimo Que por cierto Recordamos muchachos Va a haber directo En el aniversario ¿Eh? Sí Cri, 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 cri Sí, sí, sí Va a ser directo Ajá, ajá Para que vean Nuestros increíbles Summons Correcto Ya estamos cerca De las mil piedras Alejandro y yo ¿Verdad Alejandro? Dicen Sí, mira 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 De uno a mil Hay 999 números 998 No, no 999 Y el uno Por eso Eso lo estoy contando Quita el uno Quita el mil Pero no estoy No, no, no De uno a mil Bueno, de uno a mil Hay mil números No, no, no Claro que no Entre uno y mil Hay 998 No hay De uno a mil Hay mil No, no, no De uno a mil Hay 999 números ¿Y el mil por qué no lo cuentas? Es de uno a mil Porque el uno no lo estoy contando Ah, cabrón El mil sí Pero el uno no Correcto Ok, está bien Dile lo que quieras Entonces Bueno Llevo 198 piedras Déjame Wow Hay que ahorrar piedras Alejandro Es correcto Lo bueno es que eres De familia pudiente Y eres así Es correcto Ya podré trabajar De lo que sea Ya Y podré Ya no nos diaste titulas Wey A chingar a sumar Te van a dar tu título Virtual Wey Correcto Van a hacer una sesión Una sesión en Zoom En Zoom Para dar diplomas Para dar títulos y demás Se los van a mandar por mail Correcto Correcto PDF Ay, gracias, gracias Todos los papás también en la sesión de Zoom Ay, mi hijo, mi hijo Sí, ese es mi hijo Tomando screenshots En ese foto Correcto Este Pero Pero sí, muchachos Ahora sí que Pasen No hagan este Zoom Ok Ok Y luego Tenemos un Zoom De ElderKey Como pa' qué Les están Dando tres En este momento Ahorita llegamos a esa parte A menos que Tengan uno Y quieran subir A algún LR Que no pueda Pues ve Podría ser Pero no se los recomiendo Tampoco Hay mil maneras Ahorita de sacar ElderKey Concuerdo Y luego Los packs Los packs Packs Wey Supongo que van a ser packs Que van a venir con tickets No se los recomendamos Son muy caros Y no No val la pena Yo pensé una mamada Una mamada Correcto Esto Lo de Gohan El día de Gohan Goku y Goten Book of War El libro de la guerra La neta está chido Vamos a hacer otro video Explicando de qué va Esto Y en qué lo deberían O les sugerimos gastar Y pues por el momento Eso Luego tenemos Un evento Doca nuevo De Super Saiyan 2 Vegeta Correcto Y tenemos otra Eventa nuevo De Super Saiyan 2 Goku Los dos están bien chingones Las cartas Se transforman Goku en Super Saiyan 3 Y Vegeta en Majin Vegeta Así es Y la verdad Están bien chingonas Sí, sí Historia nueva Wey Tenemos una historia nueva Correcto Que podemos hacerle Awaken ¿A qué Gohan? A Gohan Adolescente Pero no sabemos cuál Sí, es uno Con su trajecito morado Wey Ah, ok Ya, ya Trajecito de Cuando se va a entrenar Con el Con el Con el Supremo Kayosama Correcto Es el trajecito morado Ok Y luego Está Spopovich Que la carta Cuando la La haces Awaken Se vuelve Spopovich Y YAMU Por fin Spopovich Que sirve La neta está bien chida O sea La he checado Y la neta está bien chida Esta carta Entonces sí les recomiendo Que la saquen Full En mi pantalla Ay, la estoy cagando Wey, no El Gohan Team Que viene Es el Gohan Con su trajecito De escuela Ok Y cuando se le hace Es Awaken Gran Sayaman Se vuelve el Gran Sayaman Exacto Correcto Bueno, se vuelve Igual con el trajecito De escuela Y su reloj Y se transforma Al Gran Sayaman A huevo Ok Entonces Ambos valen la pena Simplemente por la animación Creo que valdría la pena Y Spopovich Y YAMU O YAMU O como se llama Ese güey que salió Tres episodios Este Y luego lo explotan Este Ahora sí que Y luego dice Babidi Ah, no mames Consiguieron un chivo de energía No los hubiéramos matado Correcto La verdad está bien chido ¿No? Tenemos La nueva historia El nuevo Infinite Dragon Ball History Ese nuevo evento No sabemos todavía Qué categorías Van a venir en esto Pero La neta está bien chingón Es una modalidad Que La neta está bien chido A mí me gusta mucho Esa modalidad La verdad A mí también A diferencia de Fighting Legend Goku Que viene Que te van a dar Ticket Para sacar Goku Correcto Posible un LR Posible uno Que si ya tienen Ya X ¿No? No, pero igual Hacen update Y sale el Super Saiyajin Dios Intelecto O el Super Saiyajin Este O el Agilidad Enkidama Ajá Eso podría ser Eso sería bueno Ahí sí le metería Para creer Ahí se haría el evento ¿Verdad? Ahí se haría el evento Muy mal Este Si los agregan Sí Ojalá Si Tenemos el Clash El Clash La verdad Espero que esté Igual de difícil Que la vez pasada O sea Sí O sea Sí Correcto Este Y pues Pues eso Y Jiren Ahora va a ser Este Tech No mames No Si es Tech Ya me lo cogí Sí ¿Tus intensos Están bien cerdos? Pues CLLR Bojack Con dos caminos Claro El Metacooler Que tanto amas Si quieres Wey En Rainbow No pues sí Sí A ver Que más Tenemos Que sea Ajá Ajá Que sea Físico También me lo cojo Wey De pelo Ah yo también La neta Yes Muertes a Vegeta Super Saiyan 3 Boom bitch Vámonos Yes 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 A ver ¿Qué más Frank? Luego tenemos Dos historias Que ya habíamos tenido Anteriormente Que es El legado de Goku Donde pueden sacar A Goku Junior Y también Tiene Extreme Seawaken Entonces Es una Es una carta divertida De Sintel Y luego Goku y sus amigos Están de regreso Súper divertido De hecho Aquí pueden sacar LR Este LR No Aquí pueden sacar Elder Kais Ajá Elder Kais Sí Nomás necesitan Los Rábanos gigantes Ok No mames Con Esos Rábanos La neta Eso me te ayuda Si no tienes Una cantidad Más trófica Como nosotros De De eso ¿No? 184 Elder Kais Ahí guardados Correcto Y ahora ¿Qué hago con ellos? ¿Qué más? Pues tenemos aquí El Dokkan Event Todos van a estar abiertos Todos Esto es chido Pero siempre Ya lo están haciendo Casi siempre Deberían dejarlos abiertos Todo el tiempo Es como Una celebración Sí Una semana No Otra celebración Sí Tres días No 28 días Sí Es como Ya 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 Deja de mamar Correcto Pero también Tenemos al parecer Un Summon No sabemos todavía De Si va a ser de piedras O de tickets O a ver que chingados Pero tienen Vegetas y Gokus Goku Agilead Y Vegeta Strength Y seguramente Sus respectivos LRs Como Majin Vegeta Y así Pero no sabemos todavía Qué va a traer esta madre Y luego viene Otro Summon Summon De los personajes De los personajes Donde Todo bien Sí Donde Justamente Van a poder Este Sacar a Heat A Kaba A Vegeta Y puros personajes Strength Topeados Ok La letra está chido ¿Qué LRs vienen Frank? Debe de venir Este Broly Broly LR Debe de venir Este Bills Correcto Y debería de venir ¿Qué otro LRs Strength? Vegeta Super Saiyan 4 Ah Posiblemente También lo metan Es menos probable Que lo metan A él Pero Freezer Full Power Andale Esos tres Yo creo Vegeta Super Saiyan 4 No creo Porque aparte Lo van a meter Para el aniversario Entonces Si no Ah no Viene para esta celebración ¿No? No Según yo no La verdad no recuerdo Vamos a revisar Rápidamente En lo que tú nos dices El Extreme Si Awakened Pues miren Viene un Extreme Si Awakened No más Si No Este De Vegeta Strength Y Goku Agilidad Super Saiyan 2 Las están bien chingones Que le hayan hecho En el Extreme Si estas cartas Yo personalmente No los tengo Rainbow todavía Porque no les he metido El Darkrai Si no he hecho Tanto Summon Pero La neta Que chingo Que le están haciendo Extremes Y estos vatos Y también Al parecer El Goku Super Saiyan 2 De Tech También va a tener Extremes Y Awakened Que es una Viejísimo Viejísimo Entonces Eso está chido Uy chalas Ese wey Ey ¿Sabes cuál Estaría muy bien Que les hicieran Extremes y Awakened ¿Cuál? Al Goku Black Rose De Agility Pero Te comento rápidamente Según Bueno En Japón Cuando sacaron Estos dos banners ¿No? El de Vegeta Super Saiyan 2 Y Goku Super Saiyan 2 Justamente venía Vegeta Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 4 Vegeta Transformable Goku Transformable Y un Gohan Y un Dabura Nuevos Sí Entonces Yo la neta Sí De todos modos No haría Somos Goku y Vegeta Pese a que están chidos Hay mejores cartas No Y Goku y Vegeta En algún punto Los vas a poder comprar También Entonces Correcto Correctísimo Entonces Sí no Ahorre piedra Muchachos Ahorre piedra Temos puro evento culero Que todas las celebraciones Vienen Que no importan Tenemos Great Success Big Success Garantizado Cosa que está chido Y Las Quest Y la XP Está triplicado Entonces Ahorita es una Buena Época Para que Ustedes Suban de rango Parece que es una Muy buena época Para los que andan Empezando Que suban de rango Y que puedan Llegar a tope Y conseguir todas las Rewards de rango Lo más pronto posible Así es Pero Y pues también A nosotros también nos sirve Porque gastamos XP O sea Bueno Gastamos stamina Y pues por lo menos Subimos un poquito más De lo normal Eso sí Eso es cierto Como me importa Llegar a 900 No pero sí Sirve un poquito Oye Cada 5 niveles Te dan Uno más de stamina Wey Wow Si aquí no puedes Acumular como Extra Menos que compres Wey Es correcto Y está de la chingada No mames Si acumularas Extra puta Yo tendría O sea Siempre al final De cada celebración Hago todas las quests No me mato Así como el primer día Y tengo que tener Todo Entonces al final De los últimos 3 días Tendría Puta Como 3000 de stamina Wey A huevo Que estaría Pero bueno Muchachos Esto fue Todo por esta ocasión ¿Qué pasó con el torneo? ¿Qué pasó con el torneo? ¿Por qué chingadas más No metieron torneo? Hubieran metido torneo Igual y para la segunda parte Segunda parte seguramente Torneo Y ya Picoro Daima QLR Correcto Pues muy bien Chicos Esto fue Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video De las increíbles Maravillosas noticias Que vienen en Dokkan Global Correcto Si les gustó Este video Muchachos Denle like Por favor Suscríbanse Y compartan Y Déjate ahí Y Es que se ve Tronando los dedos Wey Ah ok Bueno Entonces son al suscriptor Y Y bueno muchachos Ahora sí Como siempre Ahorren Piedras Y sigan dos Candid Adiós